Hey, soy yo Yandel, con Lune y tú Yo sé que tú estabas esperando esto, Carly Se jodió, la calle lo decidió Ustedes gritan y ya ven que se les dio ¿Qué va a hacer? Yandel con el calderón Con el fin perfecto pa'l micrófone Quítate del frente, si me va a pelar el diente Dile pulpa abajo, nena, si no, no caliente Yo no tengo tiempo pa' perder, mujer Que yo te quiera lo hago por joder Oye, hoy, mañana, periódico de ayer Te la tiro adelante pa' que sepas no te voy a querer Yo soy el que cuando niña te pidieron no te le haces cara Pero el peligro te llama, te mata la curiosidad Y mi sinceridad te choca Tú no me ves la carota, que se joda Somos lo que está de moda Yandel, a dueto con calderona Oh, ah, vuelve a bailar de con Yandel Oh, ah, la calle me lo pidió Oh, ah, el party se reventó Oh, ah, el oro que grite el moh Oh, ah, vuelve a bailar de con Yandel Oh, ah, la calle me lo pidió Oh, ah, el party se reventó Oh, ah, el oro que grite el moh Porque soy de la calle, porque esto es mi deber Y del bellaco hasta el amanecer Con Yandel, más flow, más poder, tan solidar Yo no vino pa' perder la calle No lo pidió el party, se reventó El pastor, el lunito y los atascos y soy yo El campungo de corazón metido y le pensaba reggaetón Yandel, pa' los míos, pa' los míos, pa' los míos, pa' los que son callejón Grite en Boa, vuelve la vallante con Chandel La calle me lo pidió, el pari se reventó El coro que grite en Boa Tú lo pediste, de complacido No fuimos, con luna y tú Luego Calde, con el Chandel Chandel Vamos a darle suave